Televisión Ciudadana Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, salud moteros Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy le vamos a mostrar a ustedes todo lo que ocurrió en materia de operatividad A raíz de los últimos hechos de orden público que han ocurrido en la región de Los Santanderes Y el Magdalena Medio en el sur de Bolívar Como locaña, le voy a mostrar cómo fue capturado un gay Una loca Que obligaba a los menores de edad a tener relaciones sexuales Los grababa, vendía los videos Y también los secuestraba Y al que no quisiera tener relaciones sexuales Con adultos o con otros homosexuales También le metía su problema Ocho guerrilleros se rindieron al ejército en el sur de Bolívar Es lo que dice la información En un combate es cuando llegaron las tropas A capturar a un delincuente que era el cabecilla de la organización de ese Frente Héroes de Santa Rosa del ELN Pues en media hora de combate se vieron avasallados y prefirieron rendirse Entre ellas había una menor de edad, dos menores de edad, perdón Una embarazada y una que era la mujer de uno de los comandantes En Tolima, Meta, Santander y Norte de Santander y todo el sur de Bolívar Fueron capturados 10 guerrilleros, 10 personas Que pertenecen a las redes de apoyo de las FARC y del ELN En Quirón, el temblor de ayer Recuerdan ustedes que sobre las 3 y 20 minutos de la tarde Se registró un temblor de 5.1 grados de intensidad en la cara de Richard Con 7.6 kilómetros de profundidad Cuyo nido fue en el, perdón Cuyo epicentro fue en el nido sísmico de Umpalá Ubicado en el municipio de Los Santos Pues ese temblor terminó de agrietar unas casas Que agrietaron una construcción, la ampliación de una autopista Y que el alcalde de Girón se está haciendo el loco Para no responderle a la comunidad También en la cementera Cemets Que explota las minas en el municipio de Los Santos Las minas de Yeso Maltrata a los volqueteros y a los obreros Por lo que los trabajadores van a realizar un paro Unas protestas que van a generar estos días Desde hoy van a cerrar la paralela A Bavaria Desde hasta el barrio Kennedy Las cuales van a estar sin servicio para los usuarios Hasta finales de diciembre Por cuanto se están desarrollando Unas obras de ampliación De la, como es que se llama La autopista de Santander Hay que mirarle, prestarle atención a esta noticia A la gente del norte porque Le vamos a mostrar las vías alternas Hasta el 30 de noviembre De diciembre De noviembre hay plazo para renovar Las licencias de construcción De conducción En Bucaramanga La marcha del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer Se descenificó por todas las vías principales De la ciudad El batallón Caldas entrega Resultados operacionales De lo que ha sido el año 2014 En contra de las bandas criminales De los delincuentes Y también De la accionar de los grupos terroristas El batallón Caldas de Bucaramanga Eso fue En Cúcuta revelaron los videos De robos O de ratas Robando disfraces celulares Y otros elementos El gobernador y los alcaldes Comenzaron las obras Del tercer carril en la autopista Y el salquil El cotero Harrison Aparicio Con su esposa tomaba un licor Con un sujeto De Medellín Cuando se suscitó una pelea Porque el tipo de Medellín Irrespetó a la esposa del otro Entonces el otro no se aguantó Y se transaron en una pelea El paisa sacó un cuchillo Y con una apuñalada En el corazón lo mató Bueno, comenzamos de una vez En Ocaña ¿Cómo fue capturada La loca El gay Que Obligaba a menores de edad A tener sexo Hacía parte de una red De prostitución Este individuo Este delincuente Además los grababa Y vendía los videos Secuestraba a los menores de edad ¿Qué dice la policía? ¿Cómo fue que lo capturaron? Pues era sindicada De pertenecer junto a una banda A obligar a menores A ejercer la prostitución En el municipio de Ocaña Recordemos que en días anteriores Se logró dar con la captura También de dos personas Integrantes de esta agrupación Quien sobre él requería Requerimiento judicial Por los siguientes delitos Inducción a la prostitución Secuestro extorsivo Utilización de medios informáticos Para la inducción a la prostitución Estos delitos eran imputados Y esta persona Faltaba por capturar De la organización Delictiva Que se desmanteló El pasado 19 de agosto En esta ciudad En donde en esa ocasión Fueron capturados Dos personas Una pareja Por estos mismos delitos Y faltaba por capturar Esta persona También integrante De esa organización Según el coronel Ángel Gutiérrez Comandante del segundo distrito De la policía Todo esto se logró Gracias a las labores De inteligencia Adelantadas por la policía nacional Y a información oportuna Que fue entregada también Por las autoridades Y por las personas Que se vieron implicadas En estas situaciones Si, es una investigación Muy interesante Que lleva bastantes meses En el mes de agosto Pues se logra la captura De las dos principales personas Y faltaba este enlace Que no había sido posible Subir plena identificación Ya con el requerimiento judicial Y logrando la información ciudadana Del lugar donde se encontraba Pues logramos la captura De esta persona Y hoy pues ya es presentada Ante la fiscalía Por ese requerimiento judicial Aquí en Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10 mil clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina de los taxis En Bucaramanga Voy a arrancar Que su camión Bus o camioneta Se vean como la más bonita En la vida En la noche hasta el amanecer Embellézcalos con lujos Y accesorios De comercial nuevo milenio Quiero reparar mi Cadillac Somos importadores directos Y distribuidores Autorizados de lujos Y accesorios Luces LED de lujo Para tractomulas y buses Venga Y haga su compra directa Con los grandes descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Yo voy a cambiarle el aceite A las motos Antes de viajar Y después de viajar También Cuando hay viaje largo Yo inmediatamente Yo le cambio el aceite Pero el aceite Se lo cambio En Motolubricante de la Concordia Donde mi amigo Marcos Y su esposa Margarita Y lubricante de Santa Fe En la calle 50 1827 Saludos motero Para los muchachos Allá voy a hacer el cambio De aceite Porque hay aceite De todas las marcas Y el aceite es más barato A granel O en tarro Pero usted debe aprovechar Y debe buscar Donde sea la economía Lógicamente Y de buena calidad Que se haga un trabajo técnico Porque hay mecánicos O donde le cambian el aceite A veces no le ajusta bien La tapa a las motos Y la moto termina fundida Porque pierde el aceite Saludos a los amigos Del taller de Motolubricante De la Concordia A John Ortiz A Javier León Johan Vera Margarita Y el señor por supuesto Marco Vera A Cerquei Vera A Ramiro Vera Bueno a todos los amigos De Motolubricante de la Concordia Que nos están sintonizando En este momento Y lo mismo que Para un amigo De la carrera 15 Con calle 30 Almacén Ferropintura Mil colores Campo Elías Elis Y a Jimmy Esparza Jimmy Saludos a Motolubricante Mi hermano Espero que estemos bien conectados Con muchos reportes de sintonía Ocho guerrilleros Fueron capturados Por el ejército Después de que se rindieron Porque no están capacitados No están preparados Para pelear con un soldado profesional Y con oficiales Y suboficiales De nuestras fuerzas militares Que están preparados Bien para la guerra Ellos saben atacar Pero a mansalva Saben emboscar Saben atacar Cobardemente Pero cuando de frente En un combate Que duró media hora En el sur de Bolívar Cuando vieron a capturar Al comandante De su escuadrilla O de su cuadrilla De guerrilleros De terroristas Pues el tipo Herido Se fugó Sin fusil Ni nada Pero los guerrilleros Si los capturaron Con armamento La acción La acción se desarrolló En zona rural Del municipio De San Pablo Donde una decena De guerrilleros Del Frente Héroes Y Mártires De Santa Rosa Se enfrentaron A la acción conjunta De las Fuerzas Armadas Nueve terroristas Del Frente Héroes Y Mártires De Santa Rosa Estaban con su cabecilla Oscar Nobles Inicia el combate Con las tropas En el momento Del combate Dura media hora Terminado el combate Se rinden En el combate Ocho terroristas Con su armamento Dentro de los cuatro menores Recuperados Se encuentra una joven En estado de embarazo Cuyo compañero sentimental Es el comandante De este frente Del ELN El terrorista Oscar Nobles Cabecilla Huye en las selvas Del sur de Bolívar En este momento Las tropas Estamos desembarcando Más tropas Para localizarlo Este frente Con este golpe Queda diezmado No queda Sino su cabecilla Sin armamento Ellos estaban Encargados De manejar La minería El narcotráfico El secuestro Y la extorsión El ejército asegura Que con este golpe Queda desmantelada Esta estructura guerrillera Que delinquía En el sur de Bolívar El sur de Bolívar Ha sido afectado Por la presencia De estos terroristas Con actos terroristas Ataques a las poblaciones Asesinatos Y terror en el área Con estos golpes Que se le ha dado Directamente al ELN Pues Está disminuido Su capacidad De terror Y bueno Parte de victoria Es para la gente Que vive En el sur de Bolívar Y que puede Iniciar a trabajar A vivir tranquilamente Dejando a un lado Ya la presencia De este frente Guerrillero del ELN En loco río 2014 33 integrantes Del ELN Que elinquían En el sur de Bolívar Han quedado fuera de combate Gracias a las acciones De la segunda división Ahora Frente al Parque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor En comida Típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Marjucos Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludos moteros Para Diego Andrés Que quiere pautar La actividad Que él realiza Que él hace Él es técnico Independiente Trata a domicilio En las casas Como Y que ha pagado Pagó mucha plata En casi 900 mil pesos En páginas amarillas Y en internet Y eso no le sirvió Es técnico En reparación Y mantenimiento De electrodomésticos De Bucaramanga Claro que vamos a hacer La publicidad Aquí en impacto Vamos a ver Como le ayudamos A este muchacho Para que pueda hacer Su pauta Y le vaya bien Julián Jiménez El hijo de mi amigo El periodista Mario Jiménez Que quiere que le ayude A publicar Las ferias de Santa Bárbara Pues Claro aquí se publica todo Desde que paguen Todo se publica Porque gratis Nada Porque aquí no dan nada gratis Aquí TVC no me regala el programa Entonces me toca pagar Y entonces A mí me toca cobrar Por supuesto Por eso Gratis No Disculpenme Pero es que no Porque Entonces ¿De qué comemos? ¿De qué vivimos muchachos? ¿Y con qué le pagamos al herente? Aquí no me aceptan jefe Yo le doy un pase Para que vaya todo A la feria de Santa Bárbara No me lo aceptan Nada Saludo para Carlos Fernando Arevalo También para Natalia Reyes Que me dice que en UNE Ya no hay internet No Claro que Si en UNE hay internet Claro En UNE hay internet Y en UNE hay También impacto Usted lo puede ver En canal 77 de UNE Si está en UNE No se cambie Si está en la parabólica De su barrio No se cambie Porque usted se cambia Para Claro O para Telebucaramanga O para Ireti Y Paila Perdió el año Porque en ninguno de esos Sale TVC Entonces Ah en UNE Estamos en el canal ¿Qué? 79 Perdón Canal 79 Tiene razón Ah tiene razón Ve 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 No había dicho nada Canal 79 En UNE Sale el impacto El defensor de los motociclistas Pasen la voz Seguimos En Tolima Meta Santander Norte de Santander Sur de Cesar Y Sur de Bolívar Se realizó una operación De inteligencia Entre el ejército La fuerza aérea La policía Y todos los organismos De seguridad Junto con el CTI De la fiscalía Para tratar de desarticular Las redes de apoyo De los terroristas Del ELN Y las FARC ¿Cuántos capturados Hubo por parte De las fuerzas armadas? Ejército nacional En diferentes ciudades Del país Entre los departamentos Se encuentra Cundinamarca Tolima Meta Santander Y Cesar Y por supuesto También norte de Santander En la ciudad de Ocaña Donde se encontraba El cabecilla De esta red De traficadores De armas Y uniformes De uso privativo De la fuerza pública Los cuales Eran entregados Después Al ELN En la zona Del catatumbo Fueron capturados 10 bandidos Que hacían parte De las redes De apoyo Al terrorismo Del frente De guerra Nororiental Este es un trabajo Que se viene adelantando Desde hace más De un año Y donde participan Nuestra fiscalía General de la nación El ejército Nacional Y en el ejército Nacional A lo largo Del país No solamente En el norte De Santander Sino también La cuarta división La quinta división Y la segunda división Producto de la contundencia También de la fiscalía Frente a la hora De argumentar Cuáles eran las razones Que tenía Para llevarlos A esta instancia Se les impuso Medio de aseguramiento Intramural Y se encuentran En este momento Privados de la libertad Las 10 capturas Ya están acá En Cúcuta Quienes fueron traídos En las horas De la madrugada Por parte De la fuerza aérea Y quienes están Sindicados De tráfico ilegal De armas Conciertos para delinquir Y financiación Al terrorismo Este es el segundo golpe De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 6959942 6953756 6837679 6913317 Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Mucha atención Mi amigo Anderson Perdón Mi amigo Juan Alberto Mosquera Ayala Yo sé que usted Me está escuchando Y me ve todas las noches Entonces Con su hijo Deben llamarme mañana Pero A las 8 de la mañana Deben llamarme 8, 8 y media De la mañana Mi amigo Juan Alberto Mosquera Ayala Y Anderson Giovanni Mosquera Rodríguez Estemos pendientes Saludos en San Francisco Para Pedro Becerra A ver Don Pedro Arriba Apárese Diga Yo veo un pato El defensor De los motociclistas Saludo a Don Pedro Un placer saludarlo Su hijo David David Becerra Me buscó Dios José Yo quiero que me firme Un autógrafo Para mi papá Que es fanático suyo Pero no tengo un papelito Dígale Más bien Dígale lo siguiente Dígale que en vez De un autógrafo Yo le voy a regalar Un buen saludo Saludo motero a Don Pedro Becerra En San Francisco Y a su hijo David Que nos están sintonizando Y hay otra señora Que ve el programa Que es fanática José ¿Cómo le parece que a mi mamá Le gustaban mucho las novelas? Pero desde que usted empezó Hace ocho años Con el programa Mejor dicho Antes de las nueve de la noche Se sientan en el frente Al televisor A ver Cuidado le tocan el televisor Y no la vayan a cambiar Porque le gusta que José Velas Que le canta la tabla Al que sea Bien A ver En el barrio Gómez Niño Ya sabe a quien voy a saludar Doña Dioselina Gelves Párese Doña Dioselina Hágame el favor Dos al pecho Y uno arriba Hágame el saludo motero Así como yo se lo estoy haciendo Bien Doña Dioselina Gelves Para su hija Blanca Yaner Gelves ¿Eliminaron a Nacional? ¿Pasó Nacional? Increíble ¿Cuánto pasó el penaltis? 4-1 4-1 ¿Quién se comió el penaltis Del equipo Sao Paulo de Brasil? Bueno ¿Alguien se comió el penaltis De Sao Paulo? Si fue Cacá ¿O quién fue? No, ninguno Cacá lo convirtió De todas maneras Pasó Nacional Saludos Para todos los Los televidentes fanáticos De Impacto Que también Estaban pendientes De lo del Nacional En Girón El temblor de ayer Que se sintió En todo Colombia Y en Venezuela Con una intensidad De 5.1 En la escala De Richter A 7 kilómetros Y medio De profundidad En el nido sísmico De Upará En la mesa De Los Santos Donde confluyen Dos placas Terrestres Pues Afectó también A unas casas Que ya venían Afectadas Por La construcción De una autopista Los obreros O la empresa Que está construyendo Se está tirando Las casas De los residentes Del sector Las está agrietando Las está dañando El alcalde Vasito de Agua No, yo no me pongo A arreglar Casas de nadie Porque las casas No son mías Yo si sos Una alcaldía No hace eso Entonces El alcalde Vasito de Agua No le para bolas A la construcción A la empresa Que está construyendo Y dañando las casas Y para terminar De rematar El temblor De ayer Que les estaba comentando Terminó de agrietar Las casas De la pobre gente El sismo De 5.1 grados Que se registró Ayer Dejó al descubierto Una grave situación En ocho casas Del barrio Quintas del Llanito En Girón Santander Pues las grietas Que según sus propietarios Presentaban las viviendas Por la ampliación De una vía principal Se aumentaron No, pues Ayer Se abrió Más grietas Más eso Y se cayó Eso Eso fue que yo Ayer Se cayó eso Arriba también Se cayó una cosa así De esto que va allá Y por todos los lados Y imagínese usted Dos de las ocho casas Registraron Nuevas fisuras A raíz del movimiento telúrico Esta no estaba Miren Miren Esa Esa tampoco Esa tampoco Esa no estaba Perdón Carlos Esta sí ya estaba Pero miren Cómo está allá ¿Se aumentó? Se aumentó Sí señora Ayer precisamente Sobre las tres y media Que se presentaron Esos movimientos telúricos Nosotros Pues preocupados Por la situación Que ya se venía Presentando Vinimos y hicimos Una supervisión De lo que estaba pasando Y efectivamente Las grietas Crecieron un poco más Ahorita Después del temblor Las familias Hoy viven con miedo De que ocurra Una emergencia Me preocupa Me preocupa Porque aquí Hay tres niños Tres personas adultas Y esto viene Desde la autopista De Santander Funcionarios De la oficina De gestión Del riesgo Que hicieron una visita Al sector Manifestaron Que el informe Será entregado A la secretaría De planeación Con el fin De que se detecte La verdadera causa De las grietas En las viviendas Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Con 12 años De confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 A esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso Nos prefieren Centro Autos El auto Que quieres Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Ever Alfonso Y Luz Delia Galeano Están sintonizándonos Con Sebastián Y Brian Yesid Muchas gracias Que le gusta Que le gusta el programa Porque se habla Las cosas Con berraquera Para Eder Luis González Polo Sobre una señora En el rincón En el rincón En el rincón de Jerón Que la pasa En la noche De la interperie Hay que mirar Buscarle los familiares O tratar de ayudarle Que esta noche Octava número 770 Hotel San José Premium Tiene habitaciones Con baño privado Televisión Parqueadero Zona Wi-Fi Hotel San José Premium Ubicado en la puerta De oro De Santander En Barbosa Para que disfruten De todo eso Saludos para ¿Quién? Bueno a todos Los televidentes Para Claudia Patricia Gómez Una guardia De seguridad Que nos está viendo Para Karen Murillo Andrea Carolina Carolina Pérez También de la concesión Vía la autopista El Sol Bueno Ruta del Sol Que nos está sintonizando Seguimos Perdón La cementera mexicana CEMETS Cementos de México Colombia CEMES Colombia Resulta que Esos señores De esos camiones Mezcladores Votan por la carrera 27 Y por donde sea Por todas las vías Votan concreto Y no les aplica La ley 1383 Cuyo No recuerdo el artículo Pero dice que deben Llevar la carga asegurada Y ellos riegan Y la CEMETS No se preocupa Por recoger Todo el RIPIO Que dejan Que está causando Accidentes especialmente Motociclistas Yo soy víctima De ellos Y tengo grabaciones De cuando esos tipos De los camiones Van botando Cualquier cantidad De concreto Por toda la carrera 27 Especialmente La González Valencia Ahí donde es Grama terrible Pero mire Estos señores de México La cementera CEMETS Sigue llegando a Colombia A generar desorden Con esos camiones Y ahora A mamarle gallo A la gente Mamarle gallo A los trabajadores Están trabajando En condiciones infrahumanas En las minas de yeso Que están ubicadas En el municipio De Los Santos Los conductores De Bolqueta Y los mineros Están en unas condiciones Casi que de esclavos No les prestan atención A las cuestiones De seguridad Ahí si no entra El ministerio De la protección social Y del trabajo No empieza No entra Angelino Garzón El ministro El superministro Que defiende a los trabajadores Y aquí Los señores De la oficina Del trabajo En Caramanga ¿Qué están haciendo? Aquí El gobernador ¿Por qué no le presta atención A esa pobre gente Que lo están tratando Tan mal Y que se están enfermando Porque el yeso También causa enfermedades Los maltrata Y a los bolqueteros No les presta atención Y los trabaja muy mal Los señores de minas Minas de yeso Que están maltratando A los bolqueteros Los de la CEMES Y la empresa ¿Cómo se llama la empresa De que explota Las minas de yeso De la mesa? Bueno, ahí está la nota Más de 100 familias Que viven de la extracción Y transporte de yeso En el municipio De Los Santos Están perjudicadas Tras la falta de garantías Por parte de la empresa CEMES de Colombia Que según ellos No ha dado soluciones A la crítica situación Que afrontan En sus labores Empezaron a presentar Cualquier clase De atropellos Contra la comunidad Santera Contra nosotros Los transportadores Tener a las personas Que trabajan En malas condiciones En unas condiciones Infrahumanas Porque no les dan Suficiente herramienta De trabajo Las dotaciones a tiempo Por ello Un grupo amplio De los trabajadores Anunciaron movilizaciones A fin de que sean escuchados Este próximo sábado Para salir de Los Santos En una operación tortuga Con nuestras bolquetas Venir hasta la punta De la mesa Y devolvernos Otra vez hasta Los Santos Para empezar A mover A que nos Hacernos sentir La jornada de marchas Estaría encabezada Por los bolqueteros Y mineros de la región Quienes sostienen Que la empresa contratista Yesos y Calizas De Santander No ha dado respuesta A sus peticiones Hace un año Más de un año Estamos tratando De que Yesos y Calizas Nos escuchen Vamos Hablamos No se cumple nada Hemos tratado De hablar con Semes de Colombia Nadie se reporta Con nada Y pareciera Que a ellos Les interesa Dejar Dejar El contratista Que haga con el pueblo Con la comunidad Santera Lo que quiera Las minas De donde extraen Yesos Están ubicadas A 20 kilómetros Del casco urbano Del municipio De Los Santos Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el certificado nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Seguimos el impacto El defensor de los motoclistas Que en la mina de Geyeso Allá en el municipio de Los Santos Están maltratando A los trabajadores Y es cierto Y por eso yo les voy a seguir apoyando Seguro que sí Vamos con eso Porque así no pueden Mamarle gallo A la comunidad de Los Santos Está bien Yo los voy a apoyar Saludos para El Ejito Y el hijo de Natalia Reyes Que está sintonizando También para Manolo Díaz León Para Manuel Ordus Quiñones Quien ha pedido que lo agregue El grupo de impacto El defensor de los motociclistas Ya le voy a decir Quienes son los miembros Que últimamente hemos agregado Saludos para Jonathan Quitián Céspedes Para Gloria Urrego Lo mismo que para William Ricardo Gallardo Para Jimena Flores Carrillo Para Fabián Enrique Calvete Quiraldo Y Uriel Guardo Márquez Fieles televidentes de impacto Ya saludamos a Natalia Reyes y a su hijito Seguimos en impacto Miren ustedes como En Santa Rosa Sur de Bolívar Bajo una óptica ya diferente Yendo al sitio Donde fueron el combate Las capturas De donde despegó el helicóptero Donde estaban los guerrilleros Vamos a mostrarles Como fue que se realizó la operación Donde ocho guerrilleros se rindieron Dos mujeres Una de ellas embarazada La otra del comandante Y otros dos menores de edad La acción tuvo lugar en la vereda El Diamante del municipio de San Pablo Al sur de Bolívar Bueno yo quiero A ver venga Deme para esa cámara aquí Deme cámara y vuelve a empezar la nota Disculpen amables televidentes Pero es que me encanta Cuando esa ametralladora .50 Desde el helicóptero Ta 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 Ah es como disparar rico Para que todas esas ratas Se vayan dispersando Mírenlo Otra vez La acción tuvo lugar En la vereda El Diamante Del municipio de San Pablo Al sur de Bolívar La operación fue realizada Por tropas De la segunda división Del ejército nacional Tras labores de inteligencia De soldados Del batallón de artillería Número 2 Nueva Granada Adscrito a la fuerza De tarea Marte de la quinta brigada Y efectivos de la policía nacional El trabajo conjunto Dejó como resultado La recuperación De la violencia De cuatro menores De edad Identificados con los alias De Cristina Joana Mayerli Y Cocolizo Una de las menores De edad De 15 años La compañera sentimental Del cabecilla De este frente Asimismo Fueron rendidos En combate Cuatro mayores de edad Quienes se hacían llamar Con los alias De Luis Michael Steven Y Galindo Este frente Estaba organizado Manejando toda La minería ilegal En narcotráfico El secuestro Y la extorsión En la zona Son ocho terroristas Entre ellos Hay cuatro menores De edad Una de ellas Embarazada Es la persona Que anda Con el cabecilla Con Oscar Nobles Y en este momento Fueron rendidos En combate Y van a ser presentados Ante la fiscalía Con un trabajo Importante De inteligencia De la policía nacional Y del ejército nacional Bueno Esto Es un trabajo De inteligencia Que ha hecho La policía nacional Durante ocho meses En el área Buscando la ubicación De este terrorista Y en ese trabajo Coordinado Y articulado Con las fuerzas militares Como es con el ejército Y la fuerza aérea Pues en el día de hoy Se logra ese importante Golpe contra estas estructuras El enfrentamiento Inició hacia las cinco De la mañana De hoy Duró aproximadamente Cuarenta minutos Donde el intercambio De disparos Dejó al cabecilla De este frente Identificado Con el alias De Oscar Nobles Herido Y asimismo Huyó Hay un terrorista Herido Que es el cabecilla Del frente Héroes y Mártires De Santa Rosa Que en este momento Estamos ingresando Tropas En persecución A este bandido Porque quedó solo Y sin armamento Y estamos en esas tareas Con la operación Que se sigue Continua Con las tropas Del batallón De artillería Nueva Granada Y la quinta brigada Del ejército Algunos de los rendidos En combate Manifestaron Que mantienen Sus ideales Y en cuanto al proceso De paz Tienen sus dudas Rendimiento Nunca habrá Porque el ELN Va a seguir adelante Nunca nos rendiremos Eso nunca se acabará Siempre seguiremos adelante ¿Ustedes creen La paz? El proceso de paz Proceso de paz Camuflaje En lo que va Acorrido del año Esta facción terrorista Ha perdido 33 integrantes Entre ellos Cabecillas Identificados Con los alias De Marcos Embalado Y Ernesto Fueron Capturados A su vez Los cabecillas Alias Familia Y alias Andrés Quienes perdieron La vida En el desarrollo De operaciones En bicicletas En bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto De Ben 10 De Ben 10 Y Cards Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Voy a arrancar Que su camión Bus o camioneta Se vean como la más bonita En la vida Embellézcalos con lujos Y accesorios De comercial Nuevo Milenio Quiero reparar Mi Cadillac Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED de lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Además Comercial Nuevo Milenio Préstele atención Porque ahí mismo En la calle 22 Carrera 18 Tienen carros A control remoto Grandes Para niños Carros desde 450 mil Perdón Bueno Carros desde 450 mil en adelante Carros eléctricos Que el papá Lo puede manejar Con control remoto Mientras va el niño Por lo menos Van por la 27 Y no tienen que ir corriendo Que el chino Que hay que Cógele la dirección Para acá Carros para niña Y carros para niño Además Con el control remoto Lo maneja Y puede ir tranquilito El papá Lo puede hacer Devolver hasta donde esté Él Lo frena Lo adelanta Lo acelera Bien bacano Y hay más motos Motos eléctricas Para niños Es un espectáculo Hay que verlas Vamos a ver si la grabamos Si Felipe Y Dianita Hará que nos permite ir a grabar Los que no nos han llamado Desde hoy van a cerrar la paralela Desde hoy está cerrada Van a cerrar No, está cerrada La paralela Bavaria Desde la cervecera Hasta el Café Madrid Porque autopistas de Santander Empezó ya la construcción De la nueva Y la van a ampliar Las labores de ampliación De la vía alterna Al Kennedy En el norte de Bucaramanga Que realiza autopistas De Santander Obliga al cierre total De este tramo vial Hasta finales de diciembre Debido a la ampliación De la doble calzada Que conduce Desde la Virgen Hacia el Lacemento Estamos haciendo Unos cierres Sobre la planta De Bavaria De aquí De la vía Café Madrid Hacia la calle 19 En la Y del Kennedy En el lugar Funcionarios de la concesión Entregan volantes Para informar A los conductores De la ruta Que deben emplear La ruta alterna Va a ser Hacia la cemento Desde la planta De Bavaria De la cemento Subes por acá Por Colseguros Para tomar nuevamente El Kennedy Este sector Va a estar totalmente Cerrado 24 horas Al día Durante el mes De noviembre Y diciembre El tramo Que será intervenido Es el comprendido Entre el kilómetro 0 más 800 Al kilómetro 1 más 120 En sentido norte-sur Aquí En Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 Esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Saludos motero Para Quique Que también le mandan Saludos Quique Que muchas gracias Que felicitaciones Que quiere conocerlo A ver que tanta es la bulla Saludos Saludos al sexto A los amigos de Argentina De Comodoro Rivadavia Nos escriben Los amigos de Choico Motoclub En Argentina Que nos invitan Al sexto Motoencuentro Nacional e Internacional Pero no podemos asistir Hombre Que tristeza 5, 6 y 7 de diciembre En Comodoro Rivadavia En el Parque Saavedra Me dice Niki Omar Flores Ibañez También los amigos de Bueno, todos los amigos De Comodoro Rivadavia Que nos están viendo En la Argentina Muchas gracias Ellos nos ven en vivo Por www.calantebc.com.co También saludo Para Vicente David Villacrés Aldaz Para Fernando López Magdaleno Para Marlon Cova Todos los amigos De Comodoro Rivadavia En Argentina Que nos están invitando A este gran evento Seguimos en impacto Hasta el 30 de noviembre Hay plazo Para que si usted No ha renovado la licencia Lo haga Si no después De que López que era usted Manejando con una licencia Que está vencida Paila Le meten el carro Para los patios Además le clavan una multa Y la licencia Le va a salir más cara Díaz aseguró Que no se va a ampliar Nuevamente el plazo Para renovar La licencia de conducción En Colombia Es decir El próximo domingo 30 de noviembre Día que culmina La estrategia de pico y pase Se cumpliría El plazo definitivo Para que aquellos Que tienen el pase vencido Lo cambien Y actualicen Dicho documento Quienes necesitan Refrendar en esos momentos Quienes su licencia De conducción Por ser de categoría De servicio público Ya tiene una fecha De vencimiento Anterior Al 30 de noviembre Del 2014 Para la cual El gobierno Y el ministerio de transporte Había dado 11 meses Que era la estrategia De pico y pase Que vencen este sábado Aquellos que quieran Cambiar su licencia De conducción Deben pedir una cita En los 11 centros De reconocimiento De conductores Y cumplir con Los siguientes requerimientos Uno Presentarse Estos no son trámites Que se pueden hacer Sin la presencia Del usuario Tienen que hacerlo No hacerlo Es caer en una infracción O un delito Presentarse En los centros De reconocimiento Llevar fotocopias De sus cédulas Ampliadas al 150 Y una foto 3x4 En cualquier fondo Preferiblemente En color oscuro Azul oscuro De acuerdo con el funcionario Las personas Que a partir del 1 de diciembre Sean sorprendidas Por los agentes De tránsito Con la licencia vencida Recibirán una sesión De 8 salarios mínimos Es decir Unos 167 mil pesos Aproximadamente A partir del 1 de diciembre De 2014 Toda persona Que tenga un comparendo Por eso Queda en firme No son como actualmente Que son comparendos educativos Se calcula Que en toda la área Metropolitana Se han renovado Cerca de 80 mil pases De este año Una cifra muy baja Si se tiene en cuenta Que en papel Habrían aún cerca De 100 mil licencias Por cambiar Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro For Blas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta For Blas Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar For Blas Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano Cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo para los amigos De Lama De América del Sur Para Marlon Díaz Y Manuel Quiñones Rosalba Salcedo Pavón Wilfredo Rey Barrera También los A Yarli Princesa Durán Ayala A Carlos Villara Martínez A Carlos Vargas A Natalia Rodríguez Que nos está viendo Saludo motero Para todos ellos Miren ustedes Como En Bucaramanga Se realizó Hoy La marcha Contra El día Inter La marcha Para conmemorar El día De la no violencia Contra la mujer ¿Cómo fue? Dice que Unas viejas Se pasaron Desnudas Bien Protestando Que Esos son pechos Para amamantar Y no Para morbocear ¿Cómo fue la cosa? Bucaramanga Se unió Al día internacional De la no violencia Contra la mujer La carrera 27 Se vistió de blanco Con el paso De un sinnúmero De personas Que rechazaron A través De una marcha Los actos Violentos Contra el género Femenino Uno de los mensajes Que estamos enviando Es un pacto ético Por un país En paz Donde consideramos Que este tipo De transformaciones Culturales Éticas Que implican El respeto A los derechos Humanos De todas Y todos Son fundamentales Para una paz Sostenible Y duradera Las víctimas No solo Están al interior De los hogares Pues también Salen a flote De la violencia Que se vive En las montañas Es una situación Muy dolorosa Porque dejar Uno las tierras De donde ha nacido De donde se ha criado De donde ha estado Formando su proyecto De vida Llegar a una ciudad Donde no encontramos Horizontes Es difícil Esta situación Las actividades En contra de la violencia A la mujer Han dado resultados Positivos Fue una Participación Masiva Las mujeres Y no solo Las mujeres También los hombres Decimos no A la violencia Es un problema Palpable Que no queremos Que se siga repitiendo Acá en Bucaramanga Y lo interesante Es la respuesta Que no va a ser Solo un día Que va a ser Toda una semana Que las mujeres Identifiquen Que existe Una línea telefónica A la que puedan acceder Y desde esta línea Poderles brindar Toda la asesoría Tanto psicológica Atención psicosocial Y jurídica Que se necesita En el marco De cualquier tipo De violencia Que pueda ser ejercida Contra cualquier mujer Pero esto No es suficiente Pues se requiere Del accionar No solo De terceras personas Sino de las mismas Víctimas Para que denuncien Y asimismo Utilicen más La línea amiga Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos del país Deben tener El certificado nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transportes CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Con 12 años de confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 a esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres Saludo motero a los televidentes Que siguen con nosotros Para Jessica Alejandra Amado Una hermosa mujer Trabajadora Madre cabeza de familia Que vive en el municipio de Quirón También saludo para Carlos Simón Amaya Que felicitaciones por el programa Y que también están en sintonía Con su tío Pablo Amado Y su tía Alba Amaya Que no se pierden el programa Por nada del mundo Bien Saludo motero para Uriel Guardo Márquez Steven Vicky Está vendiendo una moto CZ Saludo motero para ellos El batallón Caldas De Bucaramanga Y el acantonado De la 5ta Brigada Del Ejército Nacional Aquí en esta ciudad Mostró los resultados Operativos durante este año Que le cayeron a las ratas Que le cayeron a los viciosos Que le cayeron Hicieron obras sociales Que ayudaron a pavimentar carreteras Que le llevaron sillas de ruedas A las viejitas Campesinas discapacitadas Que ayudaron a mejorar las vías ¿Qué otro resultado mostró? Siendo el fuerte El apoyo La gestión a la comunidad En la parte de atención Y prevención de desastres Como la ejecución de obras Y asimismo Actividades sociales Los uniformados Del batallón Caldas También tienen injerencia En la parte operacional 20 capturas Incautación de una gran cantidad De material explosivo 160 barras de indugel Incautación de una gran cantidad De material De sustancias alucinógenas Dentro de ellas Media tonelada de marihuana Aproximadamente en total 20 mil gramos de marihuana Y asimismo Neutralización de ollas Y bandas importantes Del microtráfico En el área urbana Y rural de Bucaramanga Donde se desarticularon Totalmente tres bandas Y asimismo Pues proyectos De impacto Hacia la comunidad 14 frentes de trabajo En Girón Tres proyectos En Zapatoca Un proyecto importante También de mejoramiento De la malla vial En La Guada El invierno Fue una de las épocas Donde más emergencias Tuvieron que atender Los militares Sí, el invierno Definitivamente Es el que nos ha dado Pues realmente Dificultades Pero pues hemos logrado Sortearlas Y eso Nos ha ayudado A que nosotros Podamos realizar Mayores apoyos A las comunidades Porque la mayoría De actividades Que hemos desarrollado Es evitando Que se puedan presentar Afectaciones propias Del invierno Tales como inundaciones O deslizamientos De tierra Y todas estas actividades Con este balance De gestión Se despide El Teniente Coronel Wilson Vaquero Quien va trasladado A la séptima división Del Ejército Nacional En Medellín En su reemplazo Llega el Teniente Coronel Anderson Guzmán Quien actualmente Se desempeña Como director Del Centro de Reclusión Militar En Tolemaida En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto Dependies Y cards Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para don José Bernardo Mejía En Barbosa, Santander Y no se le olvide Que usted debe ir Al Hotel San José Premium Para que sea como base Barbosa Un hotel con buenas Habitaciones hermosas Barato Parqueadero Wi-Fi Aire acondicionado Si quiere Pero allá no Porque de noche hace frío Y usted visita Todos los pueblos Hotel San José Premium Que queda en la carrera octava ¿Qué pasó? Número 770 En Barbosa Puerta del Sol De Puerta de Oro De Santander Bueno, nos seguimos En impacto entonces Vamos con la siguiente nota En Cúcuta La policía reveló Los videos De las bandas de ratas O las parejas De delincuentes Que roban Vean ustedes Como una cucha Con otro sujeto Roba Un ¿Cómo es que se llama? Un disfraz para niño Y otros sujetos Entretienen a un vendedor De una empresa De celulares Y mientras Él se agacha A buscarle Le hacen buscar Los celulares Mientras él se agacha El tipo que está Recostado así En el mostrador Saca cosas de atrás Se roba celulares Que por encima De él mete la mano Con una habilidad Que ellos no se dieron cuenta Pero de toda manera Los robaron ¿Cómo fue que se presentó Este robo Este delito? Bueno, tenemos ¿Qué pasó? Ay, señor ¿Y entonces qué hacemos? Pásenme la nota De San José Premium Entonces La comercial, por favor Está desde el computador Desde el PC San José Premium Que queda en Barbosa Puerta de Oro De Santander Donde como les decía Hay habitaciones Con baño privado Con televisión Con parqueadero Tiene wifi Usted si quiere Puede llamar ya Porque ya se están Agotando las reservas Reserve al 748-1104 O 748-1104 Para que usted tenga Una habitación Con su familia Y pueda ir a pasar Navidad O pueda ir a pasar El fin de año Carrera octava Número 770 En Barbosa Puerta de Oro De Santander Está Hotel San José Premium Saludo motero Para los televidentes Que siempre nos ven Carol Viana Martínez El médico El médico Muñoz Cornejo En Bogotá También saludo Para César Augusto Ruiz Quijano Para Franco Girardi De Motoclub Los Riders Para todos los motociclistas De Tachira Porque este fin de semana Nos vamos con el favor de Dios Para Venezuela Al encuentro internacional De motos Custom y Alta Cilindrada En San Cristóbal Estado Tachira Venezuela En enero vamos Para el encuentro motero De Mérida Bajamos de Mérida A Maracaibo Maracaibo Nos quedamos dos días A disfrutar de la ciudad Y de ese hotel tan bonito El Intercontinental Y de allí nos vamos Para Paraguachón En Paraguachón Pasamos Sellamos la salida De Venezuela La entrada de Colombia Y enseguida pasamos A Barranquilla A Santa Marta Perdón Nos quedamos dos noches En Santa Marta El 7 de enero Y el Hasta el 9 Y el 9 nos vamos Para el encuentro motero Que hay en Barranquilla Que organiza mi amigo William Bolívar Seguimos en impacto ¿Ya estamos listos? Bueno listo Ahora si ¿Cómo fue que Los ratas estos robaban celulares Y una pareja robaba Disfraces? En este video Se ve cuando esta mujer Engaña a las vendedoras De un almacén En Cúcuta Durante varios minutos En compañía Del que pareciera Su compañero Después de medirse Prendas Y de observar el lugar Y de no comprar Ninguna de las opciones Ofrecidas Se lleva descaradamente La prenda de vestir Que se encuentra De mostrario A las afueras del lugar En el segundo video Se ve como nuevamente Una mujer y un hombre Distraen al asesor De ventas De esta tienda De telefonía móvil Mientras que Un tercer sujeto De testrigueña Aprovecha Y toma Ni uno Ni dos teléfonos Se lleva Entre sus bolsillos Tres teléfonos Aparentemente Lo cierto Es que las autoridades Piden denunciar Y está la alerta En cuanto al actuar Delictivo De las personas Amigas de lo ajeno En Cúcuta Con estos volantes Y más de 200 hombres Combatirán el hurto En la ciudad Durante esta temporada Bueno Eso lo van a hacer Durante esta temporada Pero vea Dios quiera Que en Mucaramanga También Porque me gustó Lo que hicieron Los comerciantes De los paisas Con los videos De las cámaras De seguridad Lograron identificar Un rata Que entra un muchacho De esos pobres Coteros Pobres tradadores Que se ganan Y se al mínimo Los ayudantes De los camiones Que descargan mercancía En una zorra Llevan unas cajas Y un tipo se hace Que está hablando Por celular Y que ya está Haciendo así Y se va acomodando Se va acomodando Se va acomodando Al lado de la zorra Coge una caja La pulsea Y ve que nadie está Y lleva una vieja Que le está campaneando Ahí Y la caja Y se le echa el hombro Y se va Ya se había robado una Ayer quiso hacer una Lo cogieron Pero por favor Si lo cogen muchachos Enciérrenlo en un baño Métalo dentro de un costal Amarrado como un bulto yuca Amarrado en manos y pies Y denle en una garrotera Para que nadie sepa Que el tipo ni sepa Que fue lo que pasó Pero hay que hacerle eso Porque si no Los ratas siguen robando Y ya sabe usted La justicia Está en paro La policía Los coge Y los tiene que soltar Y ya vieron ustedes Que la 15 Vieron el video Que les pasé una vez Que en plena carrera 15 Con calle 35 En el paseo del comercio Uno de los celadores De los paisas Cogió un rata Que estaba robando Una señora Ah y los policías Cogieron Y el rata con un cuchillo Y el celador a bolillo Ah y los policías Cogieron al celador Y lo echaron En el mismo camión Donde echaron el rata Y es que porque Hace una riña Por Dios Policías Yo le están ayudando A ustedes Le están ahorrando La pereza que ustedes Porque muchos de esos policías Son burros con sueño Que ven las cosas Y están en esta situación Yo ayer los vi En la reunión Con los presidentes De clubes de moto Y el secretario de gobierno Vio a los policías así Siete policías Y todos estaban así Todos Increíble ¿no? Y uno dice Estos son los policías Que queremos Ahora que sí Que hay policías En los parques Bien general La felicitación De la barraquera Pero ¿sabe qué hacen En los parques? En vez de estar Dos en esta esquina Dos en la otra Dos en la otra Y dos en la otra No se reúnen los ocho En un solo lado A pedirle jugo A las señoras De los parques A la venta ambulante De los parques Que son las ventas Que dejan ensuciar Todo Yo no estoy de acuerdo En qué venta ambulante En los parques En ninguna parte Por ahí me mandaron Un video De unos muchachos De la carrera 16 Con calle 30 Cerca de la plaza Muchachos que se salieron De las calles Que están invadiendo El espacio público Alquilaron un local Oiga y llega La misma alcaldía Que está ayudándolos A que se metan A los locales Que se ordenen Los cogen Les botan Las mercancías Les sellan El local Dice que por condiciones Insalubres Bueno Por higiene Ah O al fin que Lo van a maltratar En las calles Le van a dar bolillo O Le van a dar bolillo Adentro Y lo van a maltratar Cuando se acomodan En un local Para que no invadan El espacio público ¿Qué es lo que quiere? Si alcalde No sabe ni lo que quiere ¿Por qué no ordena A la gente? Y los de la Secretaría De salud van a ir buscando En mordida Algunos de ellos No todos Claro está Y el que me reclame O el que me mande Es porque es esa Invergüenza rata Que hace eso El gobernador De Santander Richard Aguilar Y el alcalde Qué cabezazo Tan arrecho Que se tiraron Mano Como decimos Los santandereanos ¿Cómo es posible Que en pleno diciembre En plena temporada De fin de año Cuando entran cerca De 60 mil carros A Bucaramanga Van a cerrar La autopista En ciertos sectores Van a conexionar Porque ya empezaron Van a empezar las obras Del tercer carril Que dice que Ocho carriles Va a quedar la autopista Echeverry De esa manera El gobernador De Santander Richard Aguilar Villa Y el alcalde De Bucaramanga Luis Francisco Borges Dieron inicio A la construcción Del tercer carril Obra que pretende Mejorar la movilidad Y la calidad de vida De los habitantes Del área metropolitana De Bucaramanga Al ampliar De seis carriles A diez La autopista Que comunica A Florida Blanca Con Bucaramanga El proyecto Se llama Tercer carril Pero en efecto Estamos dando Cuatro carriles nuevos El puente La 33 Se va a derrumbar Vamos a construir Un nuevo viaducto Y le estaremos dando A la autopista Una capacidad De nueve mil Seiscientos vehículos Por hora Actualmente ¿Qué pasa? Pasan siete mil Seiscientos vehículos Por hora Pero la capacidad De la autopista Es de cuatro mil Sesenta vehículos Por hora Así que Lo que se genera Es un embudo Un embotellamiento Y por eso Estamos acá Muy contentos Nos congratulamos Mucho De hacer este acto Para que arranque Inmediatamente Este gran proyecto La obra Del tercer carril Tiene una inversión De ciento cincuenta y tres Mil millones de pesos De los cuales La gobernación De Santander Aporta Noventa y tres mil Millones de pesos Y sesenta mil Y la alcaldía de Bucaramanga Para las obras de construcción La interventoría Y la compra de predios Ya realizada La sola obra De desarrollo De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las tres de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios Seis noventa y cinco Noventa y nueve Cuarenta y dos Seis noventa y cinco Treinta y siete cincuenta y seis Seis ochenta y tres Setenta y seis Setenta y nueve Seis noventa y uno Treinta y tres diecisiete Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle diez Número seis Treinta y dos Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle trece A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número ocho sesenta y cinco Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera veintinueve Número cuarenta y ocho Cero ocho esquina Y en Girón Calle veintiocho Número veintiséis Catorce Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para mi amigo Los camioneros Para Renegado Edward El tractomulero De los renegados Que está sintonizándonos También para Elkin Meléndez El hijo de mi amigo Norberto Meléndez Conductor de tractomul Y conductor de camión Su papá Unas grandes personas Su esposa Y a sus hijas También saludo motero Para mi amigo Gustavo Rodríguez Que dice Saludo motero De su amigo Gustavo Lo invito a que conozca La ciudad más joven Del estado Bolívar Se llama Puerto Ordaz Y conozca la represa Del Guri Y el parque Cachamay Y las empresas de la CBG Yo trabajé en Sidor Me dice Claro que si Vamos a ir por allá Muy pronto Si Dios nos lo permite Vamos a ir por allá A mi amigo Gustavo Rodríguez El tractomulero Bueno vamos con la última noticia No ya Ya se nos acabó el tiempo A ustedes muchas gracias Por haber estado con nosotros Mañana les paso más información Ay venga Que les iba a comentar mañana Espérenme Espérenme un segundito Porque hay una noticia Muy importante Para que mañana No se despeguen De la sintonía de impacto Mañana ustedes van a ver Uy esto está lento Permítame Permítame por favor No se me aceleren Como el caso De la denuncia De una señora Que en la clínica Estética Que no es de Cirugía plástica No es de estética Alma Serrano Le operaron los senos A la señora Se mandó poner senos Sacó 5 millones 100 mil pesos Que vieron con un recibo Y resulta Que aquí en el seno En uno de los senos Se le hizo una tronera Tiene eso en carne viva Es una cosa espantosa Ustedes van a ver la foto Mañana les voy a pasar Esa noticia Es como el grupo Antiexplosivo De la brigada De la CIN También lograron Un importante Resultado También los videos De un robo Y los robos De las tarjetas Que la gente Cuando la gente Va a retirar En los cajeros Pilas Todo eso se lo voy a mostrar Mañana Saludos motero Para todos Dios les bendiga Feliz noche Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira